¡Que se siente! ¡Que te dedicas a tu papá! ¡Te juro con quien pasen los años! ¡Nunca nos vamos a olvidar! ¡Que te devolvo la atención! ¡Que el adicto de alguno! ¡Estás llorando de la historia hasta hoy! ¡Ay, si no vas a ver! ¡La copa lo va a traer! ¡El faradona es más grande y el pene! ¡Así decide qué se siente!